Bueno, ya muchos me conocen, soy Maura de Caldas, y quiero invitarlos a que no se pierdan Petronio, que va a estar extraordinario, buenísimo, va a haber buena música, buena comida, y vamos a tener una noche de uramba, que es una maravilla. Este año los platos van a estar muy, pero muy deliciosos, porque les estamos haciendo un control muy bueno, y además los precios van a estar muy cómodos. Los precios de este año van a estar a la altura del bolsillo de ustedes, así que los esperamos. Van a tener guiso de camarón, revolcado de piangua, revolcado de jaiba, quebrado de cangrejo, van a tener también munchilla, camarón munchilla, que es tan rico. Muchos platos, va a haber jaiba, va a haber sopa de almeja, que es una delicia, va a haber el arroz clavado, que es de los chocuanos, va a haber también el pastel chocuano. Muchos platos, esperamos que no se lo pierdan, porque sinceramente vale la pena.